A pedido del Intendente Juan Andriotti, que siempre nos aconseja que estemos cerca del vecino, estamos con el operativo del municipio de Untubarrio, trabajando con distintas áreas. Hoy estamos acá en el pueblito, en Virreyes Centro, dando la vacuna antigripal y también acompañando un operativo de vacunación de COVID. Junto con el ANSES, zoonosis, con cultura, con medio ambiente, cerca del vecino, tratando de solucionar los problemas, debido a la pandemia, que no se puede acercar al municipio, le damos la posibilidad de contactarnos con nosotros y poder resolver los problemas muy buenos por suerte. Estamos saliendo con este programa, con el municipio de Untubarrio, para revalidar los derechos de la gente. Esa es la idea y este plan es ideal para eso. Orientamos en todos los trámites, asignación universal por hijo, desempleo, jubilaciones, pensiones, créditos, todos los trámites que se hacen en el ANSES. Me parece muy bien esto de sacar el municipio de los barrios, porque así nos acercamos a los vecinos. Es fundamental, porque a los vecinos a veces les cuesta mucho llegar a las instituciones. Está muy bueno que tengamos la presidencia de que nos vacunen. En realidad está muy bueno que hagan todas estas cosas. Buenísimo. Es muy necesario, aparte de la de COVID y la de la gripe, como todos los años, para prevenir. Gracias, Intendente. La verdad que buenísimo. Es lo más esperamos y está llegando a todo. Está muy bueno.